Las redes de influencia de Rafael El Gallo Barba no sólo abarcan el gobierno estatal que encabeza su compadre, el panista Miguel Márquez. También alcanza el municipio de Irapuato, donde el empresario consiguió que su suegro sea un burócrata con un sueldo mensual bruto de 72.510 pesos. Se trata de Felipe de Jesús Ricardo Jaime Ceballos, quien es comisario del ayuntamiento de Irapuato en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato, Japami. Él es padre de Silvia Jaimes, esposa de Rafael Barba Vargas, quien ha sido señalado por la influencia que tiene la administración estatal para lograr colocar a familiares y amigos como funcionarios, así como favorecer a empresas mediante la asignación de contratos. Fue el 24 de octubre del 2012, dos semanas después de que el panista Sixto Cetina asumió la presidencia municipal de Irapuato, cuando el ayuntamiento aprobó por unanimidad el nombramiento de Jaimes Ceballos como comisario del Cabildo en Japami. Coincidentemente, días antes de que se diera este nombramiento, Sixto Cetina se reunió con el Gallo Barba en un conocido restaurante en la zona de Villas de Irapuato. Sin embargo, el nombre de Felipe de Jesús Jaimes no aparece en el directorio de la administración pública ni en el de Japami. El puesto de comisario aparece en el tabulador hasta el 2014. El suegro del Gallo Barba ganaba al mes un sueldo neto de 64.500 pesos, apenas 4.000 pesos menos que el ingreso neto del alcalde. Este año, el sueldo de Felipe de Jesús incrementó a 66.400 pesos y la diferencia respecto al ingreso neto del presidente municipal se mantuvo. Con este sueldo, el comisario de Japami prácticamente duplica el ingreso neto de los regidores del ayuntamiento de Irapuato. Este mes culminará el periodo de Felipe de Jesús Ricardo Jaime Ceballos, quien podría ser reelecto una ocasión más de acuerdo a los estatutos de la Japami, pero será decisión del actual alcalde Ricardo Ortiz proponerlo o no. Con información de Edith Domínguez, Fernando Velázquez, Zona Frank.